¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Hoy me complace anunciarles que sólo estamos a 100 días de que inicie la temporada regular del fútbol americano colegial de la MSWA. Por fin la sequía se está acabando y College Football Nation te trae para ti desde el día de hoy hasta el día del kickoff las mejores 100 jugadas de la temporada pasada. Entonces, en vez de ser Countdown, hoy es el número 100. ¡Disfrutelo! ¡Hey! Antes de que se me olvide, no se te olvide darle like a nuestras redes sociales y compartir con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!